¡Hola, hola familia Reforzarte! Hoy les traigo la lectura nivel básico número 11. En esta lectura va a haber mucho vocabulario de las prendas de vestir y los accesorios que estudiamos hace poco. Les dejo el link del vídeo acá arriba. Recuerden que si desean estudiar el listening no vean el vídeo, sólo escuchen y describan lo que entiendan. Si lo que quieren reforzar es el reading, silencien el vídeo, lean y vayan traduciendo. O si lo que quieren repasar es el speaking, repitan después de mí cada oración. Y por supuesto, si les gustan los vídeos, suscríbanse al canal, denle like al vídeo y activen la campanita. Y ahora sí, empecemos. I am Robert. I have five friends and we are celebrating my birthday. My friend number one is Daniel. He is wearing yellow pants, a green t-shirt and blue shoes. He really loves colors, arts in general and animals. My second friend is Emily. She wears a black sweater, a white skirt and black boots. She prefers dark colors and she loves languages. She speaks English, Portuguese and French. My friend number three is Tom. He has brown shorts, a purple shirt, a white hat and black sneakers. He lives in the mountains and he has animals in his house. Horses, chickens, sheeps, cats and dogs. My friend number four is Rachel. She is wearing a pink dress, red heels, white gloves and a yellow necklace. She loves music. She sings in a rock band and dances in the school. And my friend number five is Jim. He is my best friend and he loves science. I really love my friends. We are very different, but we respect our differences. I want to celebrate more birthdays with my friends. And I hope our friendship lasts forever. A continuación les voy a hacer tres preguntas sobre la lectura. Escribanme las respuestas en los comentarios y se las corregiré con mucho gusto como siempre. Porfa, escriban las respuestas completas y en inglés para que practiquen la gramática también. Ahora sí veamos la traducción de la lectura. No la vean hasta que estén satisfechos con sus traducciones. Yo soy Roberto, tengo cinco amigos y estamos celebrando mi cumpleaños. Mi amigo número uno es Daniel. Él está vistiendo pantalones amarillos, una camiseta verde y zapatos azules. Él realmente ama los colores, el arte en general y los animales. Mi segunda amiga es Emily. Ella viste un saco negro, una falda blanca y botas negras. Ella prefiere los colores oscuros y ama los idiomas. Ella habla inglés, portugués y francés. Mi amigo número tres es Tom. Él tiene pantalones cortos cafés, una camisa morada, un sombrero blanco y tenis negros. Él vive en las montañas y tiene animales en su casa. Caballos, gallinas, ovejas, gatos y perros. Mi amiga número cuatro es Rachel. Ella está vistiendo un vestido rosado, tacones rojos, guantes blancos y un collar amarillo. Ella ama la música. Ella canta en una banda de rock y baila en el colegio. Y mi amigo número cinco es Jim. Él es mi mejor amigo y ama la ciencia. Realmente amo a mis amigos. Somos muy diferentes, pero respetamos nuestras diferencias. Quiero celebrar más cumpleaños con mis amigos y espero que nuestra amistad dure para siempre. Y con la traducción terminamos el video del día de hoy. Antes de despedirme, les recuerdo que tenemos una lista de reproducción donde analizamos y estudiamos canciones para que ustedes aprendan mientras cantan y se divierten. Les dejo el link de la lista de reproducción aquí arriba. Y no siendo más por este video, yo me despido, mandándoles la mejor energía, un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video, familia.